Hola, soy Role, bienvenido a Mortal Kombat XL, bienvenido a este episodio número 9, si no me falla la memoria, número 9, y vamos a continuar rápidamente donde lo dejamos ese día, así que vamos a ver, pum, peleamos rápido, peleamos rápido, hands up, uff, lo mando a volar, que no me quiero. Oh, bien, peleita, 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 oh, Johnny K, tenía que ser Johnny K, ahí está, apretándonos ropa, obviamente, se angulo, uff, no lo quiero, deja, trenglo, pelea, 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 igual que en los viejos tiempos, bien, se me había dado, oh, se me había dado, iba a decir, que se me había dado bien, eh, eh, como se llama, Scorpion, toma, quiero ir here, puf, ese poder no ayuda muchísimo, Oh, oh, primera vez, yo creo que con veo también, oh, Scorpion gana, bien, no se cuenta tampoco que era de serie, oh, vamos, golpe, 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 ahhh no, 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 me está golpeando mucho, oh, hasta esa fiesta, oh, casi, 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 no, 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 esto es malo, está perdida, está perdida la, la habilidad, Ay no se, que remate de una manera pero lo dudo Siempre fallo ese, fallo ese golpe A ver vamos a intentar hacer ese Buena Falle Podría farmela con el especialito Si, a ver Ojo Boom, 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 boom Especialito, nunca falla Ahí está Y al piso Al cuello como, como, ese es muy doloroso Toma, solo la muerte de Quan Chi Toma, solo la muerte de Quan Chi Ojo Ruines matando a un brujo en decadencia Ese brujo Marchito es el artífice de mi sufrimiento Bien, hace cinco años El templo Liu Kang Liu Kuai, creo era Bien Subcero Subcero Maestro Hasashi Agradezco tu tiempo Habla ahora No quiero demorarme Quero Vigen Muy bueno ese Quero Vigen Tú restableces el Shirai Ryu Mientras yo reorganizo a los Lin Kuei Ambos queremos limpiar el pasado de nuestro clan Y dedicarlo a proteger la tierra Este objetivo en común puede poner fin a viejas rivalidades Cambiar las cosas Confesarás lo que tanto has negado Que las manos de tu clan están empapadas en sangre de Shirai Ryu En la sangre de mi familia Ojo Nuestro honor ha sido manchado Siéntate, por favor Bien, bien, bien A ver, ¿qué lo lleva a pasar? Después de que nos liberaran a ambos del control de Quan Chi Busqué a mi clan Creía que una rebelión habría desbaratado los planes del gran maestro Pero Sektor había hecho realidad el sueño de su padre Los Lin Kuei eran todos cibernéticos Juré matar a Sektor y a sus seguidores Reformar a los Lin Kuei y restaurar nuestro honor No me interesa la política de los Lin Kuei Pelea, pelea, pelea Quiero que peleen ellos dos Quiero que peleen Cuando con fin maté a Sektor Descubrí que los Lin Kuei no habían sacrificado su honor con la iniciativa Cyber Lo habíamos perdido hace tiempo ¿Quién es Frost? ¿Quién es Frost? Los Lin Kuei no han recuperado su honor Ojo Maestro Hasashi, espera ¿Para qué? ¿Otra traición? ¡Tendré tu cabeza! Pelea, bien Maldito escorpión Me traicionaste de nuevo Toma, el que doble jefe Cómbito Casi Me pega, me pega, me pega Me está pegando bien Cuidado, cuidado, cuidado Necesito salir Necesito salir No me dé tiempo, maldito escorpión Esta vez sí voy a ganar ¡Ojo! Justo me vio ahí Cuidado ¡Ojo! Te hagas y ganas lo hace cero Me falta prender Es verdad que está El muñeco de hielo ¡Me va a ganar! Está difícil Está difícil Contra dos cero Bueno, está realmente difícil Lo hice mal Lo hice mal Tal vez lo va a hacer bien ¡Oh! Ahí sí Ahí sí No puede ser No puede ser No, no, no ¡Ojo! ¡Ujo! Lo que me queda de vida Bien, tengo que Tengo que jugármela Ahora sí ¡Ojo! Queda atrapado No me salió 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 Especialito Especialito nomás Me la tuve que jugar ahí Me la jugué nomás Con el especialito Uff Me costó, me costó Bien muerto Muertito Nuestra historia Acaba aquí Sub-Zero Sub-Zero ¿Qué es esto? No te traje aquí Traición Frost es fuerte Pero no sensata No ve la sabiduría De la paz Me ocuparé de ella Ojo Yo que Scorpio la mato Hablaste del honor Perdido de los Lin Kuei Durante años Pensé que culpabas Injustamente a los Lin Kuei De la muerte de tu familia Y tu clan Pero los recuerdos Conservados de Sektor Me revelaron la verdad A ver Los Lin Kuei Deben hacer honor A sus acuerdos Sektor El gran maestro Dio a Shinnok Su palabra La moneda de Shinnok Es la mentira Igual que la tuya Hay deudas Exterminé a Shirai Raiyu Como prometí Hanzo Hasashi vive Él es tu espectro Scorpion Creí Scorpion Con el alma de Hasashi Después de que éste muriera Respetamos el acuerdo La letra No el espíritu No se te debe nada Esto es malo Harumi Satoshi Si hubiera conocido La complicidad de mi clan En la extinción De los Shirai Raiyu Nuestra historia Sería diferente Maté a tu hermano Porque creía Que Kuan Chi Es responsable De la muerte De Bi Han Sektor se equivocaba Hay una deuda pendiente Y Kuan Chi La saldará Bien Pelea 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 Scorpion Scorpion Potemusia Me llamo Hanzo Hasashi Mataste a mi mujer A mi hijo Y luego lograste colarte a mi cerebro Manipulaste mi venganza Perdí la única oportunidad de recuperarlos Tu familia Yo Cállate Brujo Ya nada puede ayudarte Uff Ojo Ojo Me salió Me demoro Me demoro mucho ahí Está difícil Uff La Es F D No 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 Maldito nomas Ujame nomas que me tiro para allá No, no, no Bien, bien, bien Vamos a ver si podemos hacer otro movimiento especial Bueno Ese Ese no lo hemos hecho Pero es que creo que si lo uso me va a quitar el especial Y quiero hacer el especialito El especialito 2.0 Está muerto Está muerto, está muerto Maldito brujo Al fin sientes mi dolor Eso ¡Eso! ¡Ojo! ¡Escorpión, detente! ¡Ojo! ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¡Ojo! ¡Amolea! ¡Ojo! ¡Ven aquí! ¡Escorpión, viejera! ¡Ven! ¡Ojo! ¡Amolea! ¡Dijo! ¡Amolea! ¡Ojo! ¡Dijo! ¿Le ha cortado la cabeza? ¿Qué le ha cortado la cabeza? Escorpión. ¿Y? 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 ¿Algo me dice que va a revivir así? No sé si. ¿Bien? ¡Liberanos ya! ¡Ojo! ¡Chinoc! ¡Ah! ¡Maldito Chinoc! De vuelta. ¡Oh! ¡Qué pequeños son! Esta saluda al Lord Chinoc. Cuanchi elegía bien a sus servidores. Tuvo la inteligencia de llevarme a la tierra tras sus defensas. Cuanchi los engañó. Permitió que lo capturaran. Sabía que lo traerían aquí. Es una pena que no haya vivido para ver su obra completa. No nos dará más sorpresas señor Cage. Tráiganlo. ¡Oh! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién? ¡Oh! Ahí está el... Eh... ...Lyukanku, Lado, todos los demás. ¡Arabado sea, Lord Chinoc! Pongámonos en camino. Hay una fuerza de la tierra, el infierno. Estoy advertido. Será neutralizada. ¿Y Raiden? La pregunta es, ¿dónde está Raiden? Raiden no ha aparecido en casi todo el juego. Ha aparecido una sola vez nomás. No ha vuelto a aparecer Raiden. ¿Dónde está Raiden? ¿Diablos? ¡Mamá! ¿Y papá? ¡Sinok! ¡Mamá! 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 ¿A dónde se fueron? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tu padre! ¡Prisonero de Shinnok! ¡En el Templo del Cielo! ¡En el Templo del Cielo! ¡En el Templo del Cielo! Raiden. Capítulo 10. Bien. Raiden. Ahora sí. ¿Quién es ese tipo? ¡Ojo! Ha llegado Raiden. Raiden. Raiden mi viejo amigo. Maestro Borrecho. Me complace mucho. Borrecho. Ha pasado años. Borrecho. Sí. Demasiados. Los viejos guerreros tenemos que estar unidos. ¿Eh? Desde luego. Supongo que los sucesos recientes han precipitado tu llegada maestro. Sí, sí. Me preocupa que Shinnok pueda volver. He intentado hablar contigo. Me temía lo peor. Cuando Kano se apropió del amuleto de Shinnok, dejó una trampa. Para desactivarla he tenido que viajar a muchos reinos extraños. Debo retirarme a la cámara de Jinsei. Recuperarme. ¿Entonces estás a punto de recuperarlo? ¿El amuleto de Shinnok? Eso no lo sé. Desactivar la trampa de Kano requirió toda mi atención. Cuando me rejuvenezca, consultaré a la General Blade. Ojalá hubiéramos podido destruir a Shinnok en la última guerra. Ojalá fuera mortal. Ojalá fuera. Ahí vamos a entrar a la cámara. Cuanta belleza. Es como mirar a los mismos dioses antiguos. Tengo la esperanza de que podamos usar a nuestro favor esta crisis. ¿Y cómo? La magia de Quan Chi ata las almas de muchos seres queridos. Captúralo. Y podremos obligarlo a liberarlas. Quan Chi. ¿Ya está muerto? Supongo que es posible. Que ya está muerto. Siempre que viva Quan Chi. Tarde. He lamentado mucho la pérdida de nuestros compañeros en la maldad del infierno. Kung Lao y Liu Kang eran como mis hijos. Removería cielo y tierra para devolverlos a la luz. Bien. Lo vamos a dejar ahí nomás. Lo vamos a dejar hasta acá, gente. Sí, 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 sí. Estaba muy bueno el episodio de hoy. Estaba demasiado bueno. Así que... ¡Uff! Lo vamos a dejar hasta acá nomás. Así que bien, gente. Lo que nos vemos hasta aquí. No olvides suscribirte. Dar un gran like. Y luego continuamos con más Mortal Kombat CXL. ¡Nos vemos!